El eclipse total de luna más largo del siglo XXI teñirá de rojo el satélite de la Tierra el viernes, mientras que Marte, que se encontrará casi en su punto más cercano al planeta. «Azul, estará especialmente brillante, es una coincidencia de fenómenos infrecuente e interesante», declaró a la FP Pascal Deskamps, astrónomo del Instituto de Mecánica Celeste y Cálculo de Efemérides, IMCCE, del Observatorio de París. Lee también, Marte, a su menor distancia de la Tierra en 15 años, la luna tendrá un tono rojizo, un poco cobrizo, y Marte, apodado, el planeta rojo, estará a su lado muy brillante, con un tono ligeramente anaranjado», explica. El espectáculo astronómico podrá observarse a simple vista, sin ningún peligro, pero los prismáticos, lentes y telescopios permitirán disfrutarlo aún más. El eclipse sólo será visible, parcial o totalmente, en la mitad del mundo, podrá verse desde África, Europa, Asia y Australia. Los mejores situados para disfrutar del espectáculo serán los habitantes de África, Medio Oriente e India. Para que se produzca un eclipse de luna tiene que haber una alineación casi perfecta del Sol, la Tierra y la luna. Cuando nuestro planeta se sitúa entre el astro y la luna, proyecta su sombra sobre nuestro satélite natural. Foto F El viernes, la luna, que estará en plenilunio, irá entrando poco a poco en la penumbra y después en la sombra, en la que ingresará completamente para después ir saliendo progresivamente. El fenómeno completo, incluida la fase de penumbra, comenzará a las 1.7 H. 1.4 GMT y concluirá a las 2.3 H. 2.8 GMT. El espectáculo comenzará realmente a las 1.8 H. 2.4 GMT, cuando parecerá que la luna tiene un mordisco de sombra. El momento más cautivador del eclipse, es decir, cuando la luna estará completamente en el cono de sombra proyectado por la Tierra, se iniciará a las 1.9 H. 3.0 GMT y terminará a las 2.1 H. 1.3 GMT. Lee también, el eclipse de luna más largo del siglo ocurrirá este 27 de julio. Esta fase, total, durará 1 hora y 43 minutos. Minutos, 103 minutos convirtiéndolo en el eclipse lunar más largo del siglo XXI, Miniluna, es una réplica del eclipse del 16 de julio del 2000, que duró 1 hora y 46 minutos convirtiéndose en el eclipse de luna más largo del siglo XX, que terminó el 31 de diciembre del 2010, señala Pascal de Scamps. Se tratará del segundo eclipse total de luna de 2018, después de lo ocurrido el 31 de enero. En aquella ocasión se trataba de una, superluna, porque el satélite tenía la apariencia de ser especialmente grande. La del viernes, en cambio, será una, miniluna, ya que se encontrará casi en el punto más alejado de la Tierra y dará la sensación de tener un tamaño menor. También por eso, le llevará más tiempo atravesar el cono de sombra. Al estar privada de los rayos del Sol, la luna se ensombrecerá y se teñirá de rojo. Este color se explica por el hecho de que la atmósfera terrestre desvía los rayos rojos de la luz solar hacia el interior del cono de sombra, y la luna puede reflejarlos. Según las condiciones atmosféricas y, especialmente, la contaminación, la luna podrá adquirir un gris rojizo muy oscuro, o teñirse de un rojo más intenso si no hay partículas en la atmósfera. El otro protagonista de la noche será el planeta Marte, que estará a sólo 57,6 millones de kilómetros de la Tierra. El mínimo de distancia se alcanzará el 31 de julio, hace 15 años que la apariencia de su diámetro no es tan grande. Y habrá que esperar hasta 2035 para ver el planeta rojo tan cerca. A simple vista sólo se verá un punto brillante, pero con lentes o un telescopio será posible observarlo en detalle. En esta nota, eclipse total de luna-tierra.